Oye, zumba Ay, no quiero más fumar marihuana Fuma marimba toda la noche en la mañana Ay, no quiero más fumar marihuana Fuma marimba toda la noche en la mañana Fuma marimba Fuma marimba Todas las noches en la mañana DJ ¡Qué rica marihuana! ¡Qué rica marihuana! Dale Mami Zumba la Dale Mami Zumba la Dale Mami Zumba la No hay nada que decir Fuma marimbado, la noche, la mañana Fuma marimbado, no quiero invadir No quiero invadir, no quiero invadir Toma marihuana Toma marihuana Toma marihuana Toma marihuana Toma marihuana Pensiones, caros, éxitos, clásicos, no sean ustedes, los reyes del perro El disco DJ Javier Toma marihuana Toma marihuana Que respeten ¡Respeten! ¡Respeten!